Bueno, aquí tenemos el circuito en serie con una resistencia, hemos visto que si ponemos esto aquí y esto dos aquí se enciende, sin problema, ¿vale? Ahora, yo he traído esto de aquí, ¿vale? He conectado la columna aquí y no quiero hacer eso, ¿ok? Lo que quiero es traerla de aquí, de estas dos columnas que es donde se suele traer. Entonces, ¿qué hago? Pues conecto este al positivo, ¿vale? Y me traigo con este conector, me traigo el positivo, todo está con una otra en el positivo, me traigo el positivo, a ver... A esta segunda columna, con lo cual, toda esta segunda columna va a ser positivo. Luego el negativo lo pongo aquí, tierra, y entonces si cojo y esta columna es tierra, puedo poner tierra... A esta fila... De conectores, ¿vale? Y ahora lo que hago es conectar este a esta columna. Luego que esto enceré con la otra. No, este tiene que estar aquí. Perdón. Este... Aquí. Uy. Tiene que estar... En esta columna. Aquí. ¿Vale? De modo que estamos dando alimentación, o sea, conecto el positivo aquí y todo lo que salga de aquí, de esta columna, ¿vale? Alimenta la columna que yo marque aquí. Y todo lo que es negativo de aquí, o tierra, lo conecto aquí, va a esta fila. ¿Vale? Esta es otra forma de alimentar el circuito. ¿Ok? Venga. Para que lo veáis bien. Le podéis hacer una foto si queréis. Muy bien.